Hola amigos. Aquí vamos. Su nombre es Gisele Banchen. Es una modelo brasileña de tallas grandes con curvas, enviada de marca, defensora de la confianza corporal, sensación de Instagram, socia de YouTube, adicta a TikTok, empresaria, mujer de negocios, activista social y ambiental. Filántropa, escritora, autora, creadora de contenido digital y personalidad de las redes sociales. Nació el 20 de julio de 1980 en Horizontina, Río Grande do Sul, Brasil. Cáncer es su signo zodiacal. Su herencia es brasileña y alemana, mientras que el origen de la raza es blanca. Gisele se encuentra actualmente viviendo en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es una enviada de marca de Pantene. La agencia de artistas creativos y la gestión de modelos la representan. Su padre era empleado bancario jubilado, mientras que su madre era socióloga y escritora. Tiene cinco hermanas, de las cuales crecieron juntas. Su familia era católica. Gisele actualmente habla portugués, inglés, italiano, español y francés. Ha aspirado a ser jugadora de voleibol. Pero su madre la inscribió en un curso de modelaje. La gerencia de modelos de elite la descubrió en un centro comercial. Participó en el concurso de apariencia de modelo elite, pero quedó en segundo lugar. Gisele se mudó a Sao Paulo para comenzar su carrera como modelo. Su debut en la pasarela se produjo rápidamente en el desfile de la Semana de la Moda de Nueva York. Gisele fue rechazada más de 42 veces antes de recibir un espacio para pavonearse en la pasarela. Se le atribuye haber comenzado por primera vez a caminar a caballo. Un movimiento de pisotón creado por una modelo que levanta las rodillas y patea los pies para dar un paso. Ha modelado para Under Armour, Victoria's Secret, Chanel número 5, H&M, Les Veiges, Lois Witton, Marc Jacobs, Pantene, David Germain, Versace, Givenchy, Salvatore Ferregamo, Banco Do. Sexy Splendor Fantasy Bra, Dolce & Fragancia Guevane, Missoni, Chloé, Valentino, Gianfranco Ferré, Ralf Lauren, Versace, Colcezi, Jim Michu, Fendi, Jean-Betiste Bali, Betage Veneta, L'Oreal Paris, Bali, Mabelin, Juan Neguer, RockAware y más. Sus portadas de revistas y editoriales incluyen más de 35 ediciones diferentes de Vogue, 20 versiones diferentes de Elle, la revista CEO World, W, Elur, GQ, Forbes, Marie Claire, Timmy, Vanity Fair, Squire, Pirelli Calendar, la revista New York, Rolling Stone, Pop Número, Harper's Besar, y The Interview Love, Madame Figaro Alemania, InStyle US, Porter, Bump, Descene, Muse, V Magazine, GQ, Self Service, entre otros. Giselle ha desfilado en los desfiles de Valenciaga, Victoria's Secret, Marc Jacobs, Michael Kors, Dolce & Guevane, Christian Dior, Valentino, Alexander McQueen, Prada. Armani Jeans, Tom Ford, Sonia Raikiel, Sakai, Rico Wenz, Giorgio Armani, Gucci, Diesel, Anna Sui, Robert Kevalli, Alessandro Delacqua, Blumarine, Christian Cowen, CR Fashion Book, Chloé Hermes y otros. Ganó el premio VH1 barra diagonal Vogue Model of the Year en 1995. Su principal enfoque filantrópico ha sido en causas sociales y ambientales. Las siguientes organizaciones benéficas son sus intereses, Campaña contra el cáncer de mama, Música en Aumento, Soy Africano, Gran Fourista Yance y varias más. En 2007 fundó The Luz Foundation. Es un proyecto para empoderar a las niñas y ayudarlas a lidiar con problemas de autoestima. Participó en el documental The Beginning of Life. Como autora y escritora, lanzó su libro Lessons, My Path to a Meaningful Life en 2018. Time la incluyó en su lista al Time 100 Fashion Icons en abril de 2012. Giselle ha aparecido en más de 600 campañas publicitarias, 2.100 portadas de revistas, 3.600 editoriales de revistas y 850 desfiles de moda. En 2011 fundó Sejaa Puré Skincare. Una línea de productos para el cuidado de la piel ecológica que utiliza ingredientes totalmente naturales. Giselle ocupó el segundo lugar en la encuesta Born's Most Beautiful de Vanity Fair en 2009. Fue el cuerpo femenino más deseado en la decimocuarta edición anual FAMP Hot Test Logs. Encuesta realizada en enero de 2011. Forbes Brasil clasificó a Bundchen en el quinto lugar entre las 25 celebridades más importantes de Brasil, en noviembre de 2014. Las siguientes son sus descripciones perfectas, tiene aproximadamente 21,7 millones de seguidores en Instagram. Su patrimonio neto ronda los 43 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje y los comerciales, los negocios y las promociones pagas. Características del cuerpo, ella tiene un color de cabello rubio y un color de ojos azules. Su altura es de 5 pies y 11 pulgadas de alto. Giselle tiene un peso de 73 kilogramos. La forma de su cuerpo es curvilínea. Estas son las medidas de su cuerpo, tamaño del busto 34 pulgadas. Tamaño de cintura 26 pulgadas y tamaño de cadera 36 pulgadas. Su talla de zapatos es 8 US. Estado civil, desconocido. Me alegra el corazón por todo su apoyo. Gracias a todos.